Una revista nacional detalló que la primera actriz Silvia Pinal, de 86 años, ha mostrado problemas de memoria. De acuerdo a TV Notas, reveló que esta preocupación ha crecido entre sus amigos y familiares, un claro ejemplo es que hace unas semanas aseguró no saber nada de su bioserie, pese a que ella dio la autorización y hasta estuvo en la presentación de las actrices que la encarnan. Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, está embarazada de esta y otras situaciones habló una amiga de la también productora de televisión. Asimismo, detalló que Silvia Pinal, firmó un contrato con Televisa donde dio su permiso para que se hiciera esta serie y para hacer el guión, fueron a su casa a entrevistarla para que contara sus memorias y hacer la estructura de la historia. Y lo peor es que Silvia estuvo cuando Carla Estrada presentó a Itatí Cantoral y las actrices que la encarnarían en los distintos momentos de su vida, todos los medios estuvieron ahí. Itatíغihila.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!